Convocamos a la reflexión, a la unidad de todo el pueblo boliviano, en todas sus clases sociales, en todos sus estratos y en cada uno de los rincones de nuestro querido país. No es cierto que estemos discriminando el voto de los campesinos, no es cierto en absoluto lo que está indicando el gobierno, lo que sí es cierto es que todos debemos hacer respetar el voto de los bolivianos, eso es lo que tenemos que hacer. Los cabildos en los diferentes departamentos, el cabildo en Tarija indicó, dio el mandato al pueblo tarijeño desconocer al gobierno de García Linera y de Evo Morales en caso de llevarse a cabo el fraude como ya lo estamos viviendo en este momento. Convocamos a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestras fuerzas armadas a cumplir con el mandato constitucional que es defender la patria y no defender una consigna política. Esa es la tarea de nuestras fuerzas del orden. Y como tarijeños y como bolivianos, simplemente nos vamos a pegar a la constitución política del Estado que dice que debemos conocer, cumplir y hacer cumplir la constitución y no nos estamos alejando en ningún momento de ese mandato que tenemos cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo respetar el voto y convocamos a la población boliviana a estar presentes mañana en el gran cabildo nacional, acá en la ciudad de La Paz, porque este gobierno nos va a escuchar, sí o sí nos va a escuchar porque vamos a demandar también a nivel internacional para que los gobiernos, amigos, para que los gobiernos democráticos, para que la unidad europea, para que la comunidad europea, para que la OEA ponga sus ojos y haga respetar el voto de los bolivianos, haga respetar la democracia, porque los bolivianos queremos vivir en libertad y eso significa mantener la democracia plena. Gracias. Gracias.